Para los diputados locales de Morena, fueron más importantes los gatos y los perritos que tiene que esterilizar el diputado Lobo. Yo creo que porque se siente Lobo y es necesario que lo esterilicen, bueno. Pero lo cierto es que nos dejaron en estado de indefensión total. No nos pusieron un solo peso para el tema de semillas de temporaleros.